¿cuánto le están pagando, ridícolos? ¿cuánde le están pagando, Gaspo? ¿cuánto le están pagando, ridícolos, estúpidos? ¿qué van a hacer?, ¿qué van a hacer?, ¿qué pasa?, son chavistas, estúpidas, están pasando hambre!, ellos están pasando hambre, estúpidos, mi familia está en Venezuela, te está pasando hambre!, el ridículo! mi familia en Venezuela, te está hablando hambre, estúpidos, ridiculous, otra cosa que stagnas, Gaspo! yo quiero el Chile trabajando, hueón! En Venezuela está pasando hambre, Gaspo, estúpidos, son unos ridiculos! ¿cuánde te están pagando?, ¿Cuánto están pagando chavistas de mierda? ¿Cuánto? Ridiculo, guapo. Son unos ignorantes, estúpidos. Son unos ignorantes, no piensan. Y mi familia está pasando hambre, mi familia. Está pasando hambre mi familia, mamá, juego. Mi familia está pasando hambre, ridiculo, chavistas. Guapo, ¿qué están haciendo ahí? ¿Cuánto están pagando? ¿Ustedes son venezolanos? ¿Ustedes son venezolanos? ¿Ustedes son venezolanos? ¿Y qué hacen a favor de Chavay? ¿Qué hacen a favor de Maduro? ¿Usted sabe lo que estamos pasando allá? ¿Usted sabe lo que estamos pasando allá? ¿Usted sabe lo que estamos pasando allá? ¿Usted sabe la gente que mataron ayer y mataron hoy? ¿Usted sabe la gente que mataron ayer? ¿Ignorantes, estúpidos, chavistas? ¿Ustedes son venezolanos, estúpidos? ¿Ustedes saben lo que estamos pasando? Todo lo que está pasando es esa mierda. No hay plata, no hay comida, no hay gente. Estamos trabajando aquí, estúpidos. Estamos trabajando para la familia, para la familia. Todos los chilenos, los venezolanos. ¿Ignorantes, ridiculos? ¿Ustedes son ignorantes? Estúpidos, son unos ridículos, son unos ridículos. Son unos ridículos, ridículos. Son unos estúpidos. Sean inconscientes, estúpidos. Ustedes pasaron por dictadura. Ustedes pasaron por dictadura. Ustedes pasaron por dictadura. Ustedes pasaron por lo mismo. Sean conscientes. Sean inteligentes, guapos. A mí me está pasando hambre el trabajo en Venezuela. Mataron a gente. Mamá, juego, mecerro. Estúpidos, son unos estúpidos. Guapos. Amigos, son unos ridículos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale, dale. No, 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 no. Estamos en Chile trabajando, estúpidos. Ustedes tuvieron dictadura. Ustedes tuvieron dictadura. Ustedes tuvieron dictadura. Ustedes tuvieron dictadura. ¡Tú que estoy trabajando! ¡Aquí estoy trabajando! ¡En Venezuela está pasando hambre! ¡Está en juego! ¡En Venezuela mi familia está pasando hambre! ¡En Venezuela está pasando hambre en la familia! ¡Aquí no! ¡Aquí trabajo! ¡Tené comida! ¡Yo trabajo! ¡Para ser mi mamá! ¿Tú sabés que aquí estamos cagados? ¡Pero tú eres chileno, mamá, juego! ¡Tú eres venezolano! ¿Tú eres venezolano? ¿Tú estás basado trabajo? ¡Tu familia está basado trabajo! ¡Tu familia está basado trabajo! ¡Mamá, huevo! ¡Ah! ¡Pensaros, estúpidos! ¡Venga, venga! ¡Tu familia! ¡Tu familia! ¡Tú está basado trabajo! ¡Nadie está basado trabajo! ¡Nadie está basado hambre! ¡Nadie tiene enfermedades! ¡Nadie tiene medicina! ¡No tiene comida! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo de comer! ¡Cierta pura cara! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Pégame, pégame! ¡Pégame! ¡No te vas a dar el gusto! ¡Yo no quiero gusto, estúpido! ¡Yo a este gusto, ustedes! ¡Este no es consciente! ¡No es normal! ¡No es normal, con el Pacífico! ¡Está jugando con mi comunidad! ¡Está jugando con la gente de Venezuela! ¡No queremos golpe en Venezuela! ¡No me interesa, no me interesa! ¡No me interesa! ¡Pégame, pégame, pégame! 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Dónde los vamos a dar? ¡No, aquí no quiero gusto, estúpido! ¡Usted la está cagando! ¡Usted la está cagando! ¡No, por qué? ¡Está jugando con mi familia! ¡Está jugando con mi familia! ¡¿Por qué me iba a provocar? ¡Usted está provocando! ¡Usted! ¡Oye, tú sabes que esto es manifestarse o no! ¡Más de la수가! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Tú lo van a decir pacíficamente! ¡Escúchame, escúchame! ¡No lo van a decir normal! ¡Están jugando con la indignidad de Venezuela! ¡Se están burlando de Venezuela! ¡Se están burlando! ¡Se están burlando con esta mierda! ¡Ustedes son locos! ¡Ustedes son venezolanos! ¡El silenio, huevón! ¡No hay venezolanos! ¿Y qué? ¿Tú sabes lo que estamos pasando? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que estamos pasando? ¡Alcantinari es duro! ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Alcantinari es duro! No discutamos, no discutamos, calma. Ven, ven, ven. ¡Susos estupidos, ignorantes! ¡Susos ignorantes! ¡No tienes el cerebro! ¡Huevones, gafos! ¡Susos unos gafos ignorantes! ¡Estupidos! ¡Sus estupidos! ¡Sus estupidos! ¡No me malo en Colmenar, hermano! ¡Yo estoy defendiendo a mi familia! ¡Alcantinari es duro! ¡Váyanse, estupidos, váyanse! ¡Esos niños que saben de eso! ¡Esos niños! ¡¿Qué saben de lo que está pasando ahora en Venezuela? ¡Esos niños no saben de lo que está pasando! ¡Esos niños no saben de lo que está hambre! ¿Y qué saben de lo que están haciendo la guarimba? ¡Se han muerto niños de hambre! ¡Se han muerto niños de hambre! ¿Cómo se desplasce la guarimba? Oye, oye, un hermano, un hermano... Niños como ellos, niños como ellos, se están muriendo ahora en Venezuela. ¡Muriéndose de hambre! ¡De nutrición! ¡De nutrido en el hospital! ¡Se están muriendo ahora en Venezuela! ¡Oye, oye! ¡Bloqueo, hueón! ¡Se están muriendo de Venezuela! ¡Se están muriendo! ¡Se están muriendo de nuestra gente! ¡De nuestra cosa, de nuestra comida, de nuestra hambre! ¡Se suena algo Allende, hueón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, vamos! ¡Saltan de aquí! ¡Saltan de aquí! ¡Saltan de aquí! ¡Saltan de aquí!